Dice Beléndez de Argentina, Pastor Orlando, un cristiano puede escoger tener un hijo mediante gestación por sustitución y pone entre paréntesis, por ejemplo, un vientre de alquiler. ¿Qué le recomendaría a usted, Super Orlando? Esa es una pregunta muy fuerte para un pentecostal de mi antecedente. Su abuelita lo está viendo. Yo creo que usted debe escuchar. ¡Ay, papá! Sí, estoy. Ya estoy viendo a mi abuelita aquí y a Don Jonas aquí. Bueno, a ver, ¿por dónde me voy? No, no, es una pregunta interesante. Hace unos años, en la transición entre mis estudios en la Universidad de Ola Roberts y irme a trabajar para el Pastor Benny, a través de la Iglesia Metodista Libre, de donde yo tengo mi ordenación, hubo una crisis en una institución hospital y hubo un cambio de una de las agencias de adopciones de niños de ese hospital a una fundación. Entonces, yo participé durante esa transición como director ejecutivo por un tiempo de unos meses. Una de las cosas que más me impactaron, para ilustrar que hay que estar abierto a que existe la posibilidad de que esto sea aceptable, bíblicamente hablando, fue descubrir cuán contundente es, para mí como hispano y pentecostal, ver el amor de una pareja, una madre, ¿verdad?, que no puede tener hijos. Se le consigue una madre que es adicta a las drogas o tiene un problema o no puede sostener al bebé, sale embarazada y no está casada y no lo puede sostener. Entonces, lo que esta agencia hace en la ciudad de Oklahoma City es buscar padres que no pueden tener hijos. Al momento en el que el hijo nace, la madre adoptiva viene al hospital, inmediatamente la madre es biológica, entrega al niño, lo pone en el pecho, para que el niño o el bebé inmediatamente se conecte emocionalmente y lo que estoy ilustrando esto es para decirle cuán emocional es este asunto y para mí fue transformador ver que es posible que además de lo que es natural, hijos biológicos criados por padres biológicos, hay que estar abierto a lo que el Espíritu Santo puede guiar a la persona. Adopción, estoy hablando de adopción. Adopción. Pero yo no quiero decirle a esta pareja o a esta adopción de niños, en vez del aborto, porque es una opción que las madres le estamos diciendo, no abortes el niño, el padre es que puede guiar a la persona. El vientre de alquiler. Claro. Usted utilizaría un vientre de alquiler. Estamos hablando... Es otra cosa la pregunta. Déjame ir ahí. Esto es otra cosa, entiendo, pero quiero ilustrar que hay que estar abierto al Espíritu de Dios y a las posibilidades de que, habiéndose estudiado bien, excepto en que no estoy de acuerdo en que esta mujer vaya a acostarse con otro para recibir el esperma de otro hombre y está... No. Pero estamos hablando de un método de inseminación que incluye ciencia y no una inseminación directa de otro participante. Yo no estoy seguro todavía, estoy en progreso en ese sentido, en proceso, pero estoy abierto a la posibilidad de que Dios pueda permitir y dar paz a una pareja que no puede tener hijos, no puede adoptar y que quiera utilizar un método de este tipo. Pastora Consuelo, usted como mujer, ¿qué pensaría, digamos, si están como pareja? Alguien, una sobrina suya, una prima suya, o no pueden, ella no puede quedar embarazada por lo que sea, pero toman su óvulo y toman un espermatoide de su esposo y se lo colocan a alguien. ¿Qué quiere llevar esa criatura para ellos? Es el periodo de incubación. Yo pensaría que hay muchas cosas que Dios ha permitido en el desarrollo de la ciencia para ayudarnos a nosotros, y yo pienso que ese es el desarrollo de la ciencia, que pienso que tiene muchas cosas buenas y puede ayudar a muchas parejas. Ahora, el problema que yo veo es que cuando hay esos dientes de alquiler han pasado muchas cosas totalmente desagradables. Entonces nosotros, la persona tendría que asegurarse, pero de verdad asegurarse, que eso no va a salir mal, porque en el camino las cosas que hemos visto legales, a nivel mundial, eso no es acá, a nivel mundial, son muy desagradables. Y no por plata, digamos que no, el caso mío no era por plata, era por amistad, una amiga de toda una vida, y yo quisiera hacer esto por ustedes. ¿Verdad? Yo quiero prestar mi vientre. Y no lo está haciendo por dinero, por nada, es porque ama a esa pareja y quisiera ayudarles a que puedan tener su hijo ya. Yo pienso que es un regalo de Dios, un bebé, y si es necesario un vientre de alquiler, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar. Pero si es una persona que ama a una pareja y que los quiere ayudar, yo pienso que es la ciencia que Dios nos ha permitido. Yo no creo que nada de esto se pudiera hacer si Dios no lo hubiese permitido. No nos quedamos mucho porque hay una muy buena de la lotería, hay preguntas del pastor o la pastora se pueden hacer. O sea, pues rápidamente, ¿qué es esto? ¿Es parecido esto a la donación de órganos? ¿Donación de órganos? Yo creo que es parecido a esta situación. Correcto. Sí, sí. Yo creo que sí está aceptable. No, yo no veo igual a la donación de órganos. Bueno, pero van a salir mal. Al final es un tema muy personal. Para mí es demasiado complejo esto. Eso es muy personal y muy emocional. La pregunta no era si era complejo o no, era nada más si... Sí, complejo es porque imagínese que al final... Que si se puede hacer o no, yo no contestaría sí o no. Que al final quien tiene el vientre y quien tiene la criatura adentro de pronto diga, no, la verdad es que este bebé es mío y... Sí, por eso yo no puedo contestar. No sé si es que hay un contrato de por medio, no sé si hay algo legal de por medio. No hay absolutos. Por eso, entonces en algún momento se ilusiona la pareja y de pronto el vientre dice, lo siento, pero creo que aquí está adentro, aquí me quedo, aquí se queda. Hola, hola, ¿sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.